De inmediato, el round número 3. Round fight. El ex abogado de Palma Salamanca calificó de intervencionista al gobierno de Sebastián Piñera por no respetar la decisión del Estado francés. Alberto Espinosa, abogado de Ricardo Palma Salamanca en Chile, criticó al gobierno chileno por rechazar el asilo que Francia dio a su defendido. Actos de intervencionismo por parte del presidente Piñera, actos de intervencionismo por parte de autoridades que representan al poder ejecutivo que son francamente graves dentro del contexto de las relaciones diplomáticas y de la igualdad entre los Estados. Según el jurista, la decisión tomada por la Oficina Francesa de Protección a Refugiados y Apátridas es legítima y autónoma, por lo que el rechazo levantado por el presidente Sebastián Piñera no da lugar. Esta opinión fue apoyada por Paz Rojas, miembro de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, quien aseguró que los alegatos del gobierno son absurdos. Las declaraciones se dieron luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia emitiera un comunicado en el que explicó que Chile pide la cancelación del asilo a Palma Salamanca, condenado por el asesinato de uno de los principales ideólogos de la dictadura de Augusto Pinochet y que los hechos remitan a la historia de la dictadura. En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció una comunicación directa con el presidente galo Emmanuel Macron para pedir que intermediara para buscar soluciones a este asilo político y que la Cancillería entregará una nota al embajador de Francia en Chile, mostrando su rechazo a la medida. Esto, a pesar que la oficina francesa encargada del asilo es independiente del poder ejecutivo de dicho país. ¿Existe un intervencionismo del presidente Piñera por la decisión soberana del Estado francés? Existe intervencionismo de parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera. En esta solicitud de extradición lo había planteado el ex abogado de Ricardo Palma Salamanca, quien está con nosotros en la línea telefónica. Se lo pregunto de inmediato al senador Chaguán. ¿Hay intervencionismo por parte del gobierno de Piñera? Lo que hay simplemente es el deber del ejecutivo de un país que han operado, absolutamente no, donde han operado sus tribunales de justicia para que en definitiva un condenado cumpla condena en ese país. Y yo le gustaría preguntarle al abogado... Alberto Espinoza, que está en la línea telefónica. Al abogado Espinoza, ¿cómo entró a Francia Palma Salamanca? ¿Y desde dónde? Yo creo que esa es una pregunta que hay que responder. ¿Está el abogado en la línea telefónica? Sí, aquí estamos escuchando. La verdad es que no veo qué relación puede haber con la pregunta del senador Chaguán con la intervención del presidente Sebastián Piñera. Pero se puede responder la pregunta, ¿no? Hay que entrar. Sí. Tenemos problemas con la... Vamos a arreglar el contacto telefónico con Alberto Espinoza. Queda plantear la pregunta, vamos a ver si se la puede responder al senador Chaguán. Vamos a este otro lado para la pregunta que nos convoca. ¿Hay intervencionismo, Karina, de parte del gobierno de Sebastián Piñera? Yo creo que el gobierno se equivoca profundamente. Porque además, el gobierno francés ha dicho que ellos no van a tomar razón y que sus instancias, tanto judiciales como esta otra, la de la OFRA, van a sentenciar. Ellos ya dijeron que le daban el asilo, lo entregaban y ahora estaban viendo la posición de extradición. También manifestaron que eso es una mala práctica, tanto en el derecho internacional. Pero quiero decir algo que se me quedó en tintero antes. Jaime Guzmán dice en un momento que el éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía. Todo complejo, vacilación a este propósito será nefasto. Transformar la dictadura en una dictadura blanda será un error. Ya, Karina, pero... Está bien, está bien, lo quería decir, pero estamos hablando sobre esta situación. Se habla de interacción... ¿Puedo responder de dónde entró y cómo? No, no, no hable... Espera un momento, un momento. Es que le hice una pregunta al abogado y no la respondió. Entró desde México un pasaporte falso. Quiero aclarar una cosa para la gente que nos está viendo. Estamos planteándonos algo que dijo el ex abogado Palma Salamanca en nuestro país, que el gobierno chileno hacía intervencionismo al solicitar esto. Recordemos que esta es una situación donde el gobierno chileno se está refiriendo también a un organismo autónomo del Estado francés, que es el que otorga esta condición de refugiado político. Me tengo que ir a este otro sector luego hoy. No, solo decirle que ningún nivel de intervencionismo, y si es así, enhorabuena, un presidente que transversalmente... Intervincia en el organismo internacional. Bueno, ¿cómo va a hablar? Un presidente con visión política, que defiende los derechos humanos de manera transversal, y eso ha quedado de manifiesto en muchos de sus mensajes. Y hoy día Chile está pidiendo y exigiendo solamente lo que estaba contemplado dentro de los tratados internacionales, como lo es la extradición de un prófugo de la justicia chilena que asesinó a un senador en democracia. No siento que haya ningún nivel de intervención si lo que se le pide hoy día, a diferencia de la expresidenta Bachelet, es opinión a un mandatario. Y yo creo que en eso ha sido claro y categórico el presidente Sebastián Piñera. Las presidencias democráticas del presidente Mierda, nadie después... Yo creo que en esto el presidente... y en esto sí que es delicado. O sea, más allá delante estábamos hablando de qué pasa con un parlamentario y una parlamentaria que se reúnen, y que yo comparto, que efectivamente ellos debieran haberlo informado, al menos en términos de su espacio de hoy. Yo eso sí lo comparto, creo que en eso ahí cometieron un error los diputados. Pero es distinto cuando un presidente se involucra en procesos donde finalmente son los tribunales los que están llevando la situación. La extradición la están pidiendo los tribunales. Todo este conflicto que se ha dado a propósito de la solicitud que han hecho los diputados de la UDI, la Carta de Solidaridad que ha hecho ARN, o sea, eso tiene que ver con acciones políticas que están en su derecho a hacer. Yo no tengo problema con que la UDI haga su pronunciamiento, que Renovación Nacional haga su pronunciamiento público. Distinto es a intervenir respecto de lo que los organismos, en este caso autónomos, más allá de que yo sigo insistiendo que en Chile nuestro poder judicial hay que mejorarlo. Yo no he dicho que es un poder judicial que no haga las cosas, que no responda, que no respete los debidos procesos. Yo digo, no, no hay justicia con los derechos humanos, Araceli. O sea, todavía hay muchos actos de impunidad y muchas personas, de hecho Ana González acaba de morir, lo pusimos como ejemplo, sin tener justicia respecto a sus cuadros familiares detenidos desaparecidos. Eso es lo que hemos dicho. Pero para que seamos serios también, tal como lo ha convocado el senador, yo creo que en esto el presidente tiene que ser muy cauteloso. Y si ya se le hace un llamado de atención respecto de su rol, respecto del intervencionismo, el otro día incluso es más, el propio abogado de Palma Salamanca interpeló al ministro del Interior a propósito de que él mismo había caído en un error respecto de sus declaraciones. Y en esto hay que ser profundamente delicado. O sea, yo creo que cualquier declaración en falso, cualquier paso en falso, va a enturbiar y ya lo están haciendo. Mira, recién el senador Chaguán decía que esta oficina de protección a refugiados y apátridos que está en Francia, que es un organismo autónomo, que es parte del Estado, pero que es autónomo del gobierno, finalmente que es un organismo completamente sobre ideologizado. A mí me... No ha dicho completamente sobre ideologizado. Bueno, sobre ideologizado. A mí me preocupa que se cuestione ese tipo de espacios y de instituciones que son autónomas. O sea, y me preocupa, ¿sabes por qué? Porque cuando se establece eso en Chile, en relación a ciertas instituciones que han demostrado realmente tener sesgos políticos, ahí se desconoce. Y lo digo a propósito del Tribunal Constitucional.